En una pieza más de un sistema que te vuelve un robot Habla de toda esa opresión que hay en los medios, en las religiones Ojalá te guste, esto se llama La Jungla Corazones que mienten Aire indiferente Disoteando sueños Corrompiendo el alma Egos compitiendo Salvajes sin freno Entre lágrimas De nostalgia En el nombre de Dios Y estereotipos de moda Lastiman mi valor Y perturban mi acoba Y no sé La Jungla me grita en la cara Lo que hay que creer Donde tres pesos son más que la vida Bajo la piel Se ve Se ve Si la historia no se ha cuestionado Algo debe temer Se ve en alegrías y dentes Clamando la suerte De tener Para poder ser Ilusiones afabolladas Represiones magnificadas Bombardeos de sombras Parecidas Pareciera lo único que es Verdad Vergüenza del cuerpo Esencias en comercio Creatividad enjaulada Gente que no ve En el nombre de Dios Y estereotipos de moda Lastiman mi valor Y perturban mi acoba Y no sé La Jungla me grita en la cara Lo que hay que creer Donde tres pesos son más que la vida Bajo la piel Se ve Si la historia no se ha cuestionado Algo debe temer Se ven alegrías y dentes Clamando la suerte De tener Para ser Se ven alegrías y dentes Clamando la suerte De tener Para ser La Jungla señores No se dejen atrapar Vámonos a este tema Para mí este es uno de los mejores